¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adoramos más Hasta la voluntad de ir a mi cruz Recibiendo el final ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! Sin ti los rumores de gris ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 Gracias.